Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Hecho lamentable en Pereira, pareja de esposos falleció tras deslizamiento de tierra. Un hombre de 70 años y una mujer de 55 años de edad se convirtieron en las nuevas víctimas que deja el invierno en el departamento de Risaralda, en esta ocasión por cuenta de un deslizamiento de tierra ocurrido en el sector del aguacate, en el corregimiento de La Bella, en la ciudad de Pereira, el cual arrasó con una vivienda donde se encontraba la pareja de esposos en compañía de sus cinco hijos. Alexander Galindo, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Pereira, reportó que después de varias horas de labores de búsqueda, fueron localizados los cuerpos sin vida de los padres de familia. Las personas eran integrantes de una misma familia. Los padres de todos esos muchachos no aparecían y fueron encontrados sin vida, debajo de los restos del material de deslizamiento, aseguró el director de gestión de riesgo. Al interior de la vivienda arrasada por el deslizamiento de tierra, se encontraban cinco jóvenes que milagrosamente se salvaron de la emergencia. Uno de ellos salió ileso, entre los que se encontraban dos menores de edad, fueron remitidos con lesiones al Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde reciben la atención médica requerida. Ante esta emergencia, derivada de la ola invernal en Pereira, la administración local aseguró que están ofreciendo atención humanitaria a las personas que resultaron afectadas, quienes todavía se están recuperando en un centro asistencial. Estamos esperando la recuperación de los jóvenes que se salvaron, para establecer un contacto directo con sus familiares y evaluar en qué más los podemos ayudar, precisó Galindo. Este hecho es realmente lamentable. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.